Soy un niño gamer Porque me gustan los videojuegos Gamer Es un niño gamer Me gusta jugar, conectado a estar Son tantos videojuegos los que quiero acabar Y quiero ganar, los retos pasar Me encanta jugar porque soy un niño gamer Soy un niño gamer No necesito más que un buen internet Consolas y controles y una gran pantalla Audífonos cool, micrófono ok Pero mis papás siempre me están diciendo Hijo sal de tu habitación Llevas todo el día encerrado ahí Sal a jugar, tu familia está aquí Puedes jugar Pero con equilibrio No, porque soy un niño gamer Yo soy, yo soy, yo soy un niño gamer Y tengo que acabar todos los retos Ahora mismo Soy un niño que ¿Qué está pasando? ¿Se fue la luz? ¿Se fue la luz? La luz se fue El wifi se apagó De mi cuarto salí Y mi familia no está Ahora solo estoy No regresarán ¿Qué voy a hacer sin ellos? Debe haber salido antes Prometo que si regresan Voy a cambiar Ya llegamos ¿Llegaron? Fuimos al parque El día está increíble El perro correo Le trajimos nieve de limón Qué bueno que saliste de tu cuarto Si puedes jugar Pero con equilibrio Aunque seas un niño gamer ¿Te gustan los videojuegos? Yo lo sé Pero tienes que jugar un poquito Y convivir con nosotros también Puedes jugar con tu mamá Con tu hermana Hasta con el perro ¿Verdad? Sí Porque yo soy un niño gamer Porque me gustan los videojuegos Pero también con mi perro Y con mi familia De veras lo haré Porque soy un niño gamer Me gusta Porque soy un niño gamer Que lo haré Un niño gamer ¿De acuerdo? ¿Por qué me gustan los videojuegos? Gracias.